¡Suscríbete al canal! No, no es así. Pero ¿saben qué, niños? Quiero leer un correo. ¡Ay, se me apagó! ¡Ay, tía! Deslice el dedito, así. ¡Guau! ¡No! ¡Ay, eso! ¡Deslícelo! ¡Eso! ¡Ay, gracias! Los niños saben tanta tecnología, ¿cierto? ¡Ay, a mí se me van todas las cosas! Pero miren, le damos uno. Es de Yamila Ailén Caviglione. Hola, tía Edith. ¡Ay, para mí! Espero que lo estés pasando muy, pero muy bien. Súper bien. Saludos y besitos a todos y no se pongan tristes de que una compañera de ustedes se va. ¡Chao! De Corrientes, Argentina. ¡Ay, sí, estamos tristes por la Chani! Pero ¿saben qué? La Chani escribió un correo. ¡Ay! ¿Dónde está, tía? La Chani escribió un correo y ¿saben qué nos dice? Que está en Kenia. ¡Uy! ¿A dónde es eso, tía? ¡Es muy lejos! ¡Pero no se queda! ¡Mira, mira! ¡Llejos! ¡Muy bien! ¡Mira! 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 ¡Lee el nombre de una de las amigas de... ¡Ay, tía! Pero es que soy corto de vista, más cerca, más cerca, más cerca. ¡Lee de una de las amigas cómo se llama! ¡Yamila! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, no! ¡El de acá! ¡El de allá! ¿Cómo se llama la amiga de la Chani? ¡Yo veo uno! A ver, el nano. ¿Cómo se llama la amiga de la Chani? ¡Juangiro! ¡Juangiro! ¡Qué lindo nombre! ¿Y? ¡Ay, ¿a dónde le dice el nano? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Espera, espera! ¡Juah! 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 ¡Juangichi! 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 ¡Son amigas de la Chani! ¡Oh! ¡Tiene nuevos amigos! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón! ¡No, no los ha cambiado! ¡Ya los quiere mucho! ¡Y les mandó mucho saludo! ¿Y sabe lo que nos pide? ¿Qué? ¿Qué tía? ¡Quiere ver videos! ¡Oh! ¡Quiere ver los videos! ¿Y qué hacemos? ¿Le mostramos los videos o no? Sí, nos manda fotos de sus amigas ¡Juah! No, no, ha mandado ni una piedra, tía Sí, no Pero ya nos va a mandar las fotos de las amigas y unas piedrecitas Bueno, Chani, donde estés y nos estás viendo Estos videos son para ti Y para Yamile Y para todos los niños que nos han escrito Así que, ¿cómo se dice, niño? ¡Corre video! ¡Un, dos, tres! ¡Corre video! ¡Vamos a cantar! Siembra, siembra Que solo a sembrar te llame y te envíe Solo siembra, siembra Y un día verás florecer y crecer Solo abre la tierra con toda tu fe Que yo soy quien hace nacer y crecer Solo ve, sé valiente, ven, ponte de pie Ven, siembra y siembra Y al fin rico pago tendréis Planta aquella semilla De amor y esperanza Lleva, lleva ya su palabra Lleva, lleva ya su palabra A su tiempo cosecha Lleva, lleva ya su palabra Solo abre la tierra con toda tu fe Que yo soy quien hace nacer y crecer Que yo soy quien hace nacer y crecer Solo ven, sé valiente, ven, ponte de pie Ven, siembra y siembra Ven, siembra y al fin rico pago tendréis Solo abre la tierra con toda tu fe Planta aquella semilla Solo ven, sé valiente, ven, ponte de pie Ven, siembra y siembra y al fin rico pago tendréis Solo si, 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 solo si La Biblia me ha enseñado que David y Moisés Vencieron en el nombre de Jesús Como buenos soldados muy obedientes fueron Cada día caminaban con Jesús De la mano con Jesús yo quiero caminar Porque él me da fuerza y poder Y aunque pequeño soy, de la mano con él voy Yo quiero caminar con mi Jesús Muy pronto allá en el cielo con Jesús estaremos Y nos divertiremos al jugar Y con los animales peligro no tendremos Porque él solo da felicidad De la mano con Jesús yo quiero caminar Porque él me da fuerza y poder Y aunque pequeño soy, de la mano con él voy Yo quiero caminar con mi Jesús De la mano con Jesús yo quiero caminar Porque él me da fuerza y poder Y aunque pequeño soy, de la mano con él voy Yo quiero caminar con mi Jesús Yo quiero caminar con mi Jesús ¡Vamos, vamos a cantar! 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 ¡Vamos, vamos, vamos a cantar! Él es mi roca y firme estaré, vientos ni lluvias me vencerán No temeré atemporal, tengo refugio en mi roca eternal La, 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 la La, 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 la van Tienes mi roca y firme estaré, vientos ni lluvias me vencerán No temeré atemporal, tengo refugio en mi roca eternal Tengo refugio en mi roca eternal Tengo refugio en mi roca eternal ¡Vamos a cantar! Gracias Dios por mis ojitos En el cielo puedo con ellos ver Tantos colores que tú creaste Gracias te doy, mi Dios, mi Rey Gracias Dios por mis ojitos A los pajaritos puedo yo escuchar Y las historias que me cuenta Papi Gracias te doy, mi Dios, mi Rey Gracias Dios por mis nariz A las ricas flores puedo yo sentir Y cuando mami me prepara una torta Gracias te doy, mi Dios, mi Rey Gracias Dios por mis ojitos Con ellas puedo yo saludar Y darle una caricia a mi hermanito Gracias te doy, mi Dios, mi Rey Gracias Dios por mi boquita Una sandía puedo disfrutar Ayúdame Dios a servirte siempre Con mis ojitos, oídos, nariz Con mis manitos, boquita también Gracias te doy, mi Dios, mi Rey Gracias te doy, mi Dios, mi Rey ¡Vamos a cantar! El mismo que creó el mar Los cielos y la tierra La luna puso en su lugar Y estrellas por doquiera El mismo que habló Abraham Y a Jacob bendijo Que a José dio libertad Y glorias en Egipto Mañana el sol saldrá otra vez Y el avión tonará canción Porque es el mismo Dios de ayer Si es el mismo Dios de hoy Y si David venció a Goliat Y a Salomón dio el templo Y si a su pueblo liberó ¿Por qué dudar de nuevo? El ciego vio y el mudo habló Y el cojo va corriendo Y si el Mesías vive ya ¿Por qué dudar de nuevo? Mañana el sol saldrá otra vez Y el avión tonará canción Porque es el mismo Dios de ayer Si es el mismo Dios de hoy ¡Vamos a cantar! No se turbe vuestro corazón Creed en Dios Creed en Dios Creed también en mí No se turbe vuestro corazón Creed en Dios Creed también en mí En la casa de mi padre Hay muchas moradas para ti Para mí Para todo aquel que cree en Dios Voy a preparar un lugar Voy a preparar un lugar Para que conmigo tú estés Voy a preparar un lugar Para que conmigo tú estés En la casa de mi Padre hay muchas moradas para ti, para mí, para todo aquel que cree en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para ti, para mí, para todo aquel que cree en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para ti, para mí, para todo aquel que cree en Dios. Un saludo. ¿De Kenia? No, no es de Kenia. Tía, ¿pero dónde queda Kenia? Kenia queda en África. ¿Y dónde queda África? ¿Pasando el océano? Por allá, por allá. Queda lejos de nosotros. Pero allá hay gente linda también, Ama Jesús, mucha gente de allá. Y la Chani ahora está haciendo una obra muy bonita allá también. ¡Yambo, yambo! ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. ¿No sabe lo que es Chapucha? No, sí, sí. Una tía me dijo... ¿Le puedo decir, tía? Claro, cuéntame. Es que con el nano estábamos hablando con una tía camarógrafa. ¿En serio? Sí. Nos contamos algunas cositas. A ver, pero cuénteme que yo no sé. Que ella fue también para Kenia. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Cierto, tía? Ahí está la tía. ¡Hola, tía! ¡Haga hola! No puede hacer hola a la tía. No puede. No, pero yambo significa hola. ¿En serio? ¿Así como hola? Ay, no me acuerdo cómo era. Era como Asahiri, algo así. ¿El idioma de ellos? Ah, sí, el idioma de ellos, sí. Era yambo, mambo. Sí, yambo, mambo. Pero no mambo de mambo, así. ¡Uh! No. No ese mambo. No, 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 no. Oye, entonces enséñale a los amiguitos, pues. Ay, que ya se me olvidó. No, yambo, yambo. ¿Dónde está mi cámara? Mi cámara, ahí está mi cámara. Ahí está. Para todos, yambo. 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 Estamos saludando. Bueno, niñas, nos tenemos que ir. ¿Ya? Sí, nos tenemos que ir para la casa. ¿Para la casa? Sí. Pero, 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 pero. Acá hay un correo muy bonito. ¿Se los leo? Ya. Bueno, tía. Yilma. Ella de Trujillo. De Perú. Ah. Saludo afectuosamente, deseándole que estén muy bendecidos por el Señor. Dice, les pido, por favor, que saluda a sus tres hermosas niñas, que están súper pendientes de su programa. ¿Quiénes son, tía? Xiomara. Ah. Airi. Ay, qué difícil. Zenoa. Y Valencia. Hay otra para otra amiguita que se llama Lolita. ¿Lolita? Oh. Ay, no, pero Lolita es la abuelita. Ay. Ay, tan linda. No era tan Lolita. Era un poquito más quejita. Dice que van a la iglesia de 2 de mayo en Moyo Bamba. Ay, que Dios los bendiga al Yayo, al Nano, a la Chani y a la tía Edith. Ay. Gracias. 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 Que el Señor los bendiga. Y ahora sí que ya nos vamos. Muah. ¿Cómo era, cómo era el saludo? Ah. Eh. ¿Cómo era? Ay, me acordé. A ver. Mambo. 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 Llamo Mambo. Llamo Mambo. Sí. Bueno, nos vemos, nos vemos. Nosotros vamos a seguir leyendo correos y después se los vamos a mostrar a ustedes. Bueno, que lo hayan pasado súper bien. Besitos. Chao, niño. Chao. Tía, que manden fotos, tía. Uy, manden fotos. En los correos, sí. Manden fotos. Sí, miren. Y fruta. Y fruta. No, fruta no. Ah. Mambo. 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 Miren este correo, miren este correo. A ver. Dice, para. ¿Para arriba? No, no dice nada más que para. No. No, al lado que mire para arriba también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡No más abajo! ¡Más arriba! ¡Ah! 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 ¡Ah!